Estamos viviendo la crisis social, se destinen recursos públicos a las campañas electorales y más en este caso de una administración que fracasó completamente, que le quedó mal a los poblanos, que no tuvo la capacidad de resolver los problemas de la ciudad y que en un interés personal reeleccionista.